Nos llega desde Cádiz, precisamente con el viernes de la rey a Pato Alba, con letra y música del don Manuel Menovey, desde el mío de José Manuel, soy lo traje, y con ustedes, la chingota Fletillas de Escalto, Jofidado y la deportiva, el mejor equipo del mundo. ¡Vámonos! 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 Campanas de San Francisco, campanitas de azahar, campanitas marineras, las que suenan por el Carmen, campanitas de alto vuelo, son las de Santa María, y allí vive, qué alegría, qué manos de malos pelos, qué viña de lunes santo, campanitas de la palma, campanitas de mi alma, por toca y me van llevando, si no me llaman con el talantalán, esta campana me grita tirititrán, 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 y allí salió el fray, tirititrán, 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 que juegan al sur, tirititrán, 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 tiritrán, 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 tirit Compatible con las mujeres, que no se corran las voces, de que estamos aquí cantando. Si las voces se corrieran, iba a pasarme dos días charlando. Cantamos los gregorianos, con una gracia exquisita, pero siempre terminamos cantando nuestra cosita. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué culpita tiene nadie si mi vocación humilla? Prefiero vivir descanso y seguir siempre los pasos de mi hermano San Fretilla. ¿Qué culpita tiene nadie si cuando llega febrero el hábito no me pesa y me tumba en mi cabeza el compadir y botero? ¿Cómo podía quedarme en mi convento esta vez? Siempre tiraré pa'lante, aunque le cante a la pared. Nunca faltará un Fretilla ni un sol estante a su caír. ¡De su querer! ¡Hey! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nan, tan, 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 tan! ¡Nan, tan, 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 tan! No me va a temblar la mano Por lo que voy a decir Que pa' hablar como hablo un hombre No hace falta escapulario Que te pueda bendecir Quien presuma de su nombre Que se vista por los pies Y que diga lo que piense O que piense lo que diga Si luego se va a esconder Que de hipócrita pasaron Por esta tabla Cuantas coplas mendigaron Solo un premio y vámonos Tire la primera piedra Todo aquel que no pecó Y que por treinta monedas Con su risa traicionera A su hermano no vendió Hola, Cati, ¿cómo estás? Yo soy fulanito de nadie El primero ya está adjudicado Luego se revelará Porque esta vez la balanza Se fue para el otro lado Siempre es bueno Que nos dé Un padre que nos bajen del firmamento Para que a mi sincero aplauso Para esos gitanos Que vienen del puerto Ellos fueron los mejores Ponle sus cojones Ponle sus cojones Y a ver si bajan del cielo Algunos autores Que aún no están muertos Cuando me cago A ver si hay que bajan del combate Por si hay que bajan delcert ¡Suscríbete! 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 Yo me paso por la Biblia, a Dolor, a la Madrid Y a partirme la cabeza, por Anelka, porque sí Anteparto, la Sotana, por Merino y por el Saca Aquellos sí que son de Adil Yo no me puedo alegrar Si gano una liga con seis holandeses y con tres brasileños Yo prefiero celebrar Que nos llevamos tres puntos del campo del cancereño Yo no quiero ni pensar ¿Qué ocurrirá si subimos a primera? Vente hermano, ya le digo No quiero un equipo con gente de fuera Que sepa la directiva Que yo soy del Cádiz Que yo soy del Cádiz Del Cádiz de los chavales que han ido saliendo de la cantera ¡Vente hermano, ya le digo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, regular nomás. Otra vez. Ya te rezo la primera línea del Padre Nuestro sin mirar en el híbrido. Ya le he dicho al obispo que con estas cosas no se asombre. Es que no me entra en la cabeza lo desotifisticado sea tu nombre. Y aquí me tienen ustedes hecho un padre de la iglesia. Y que se joda Juan Carlos porque no tengo anorexia. Un campero calentito de los que pone Miguel. ¡Ay, muero! ¡San Fletilla! ¡San Fletilla! ¡Sul! ¡Sul! Después de las oraciones nos ponemos todo el turbo. Y en los arcos de la iglesia me llamo un partido de furbo. Me arremango la socana, saco mis botas de saco. Son de marcatotus muertos porque son botas de saco. ¡Ay! ¡Santropoki! No sé cómo controlar el rollo del gopin. ¡No! Me resisto. Me dejo todo lo que sepa sangre de Cristo. Y luego de positivo por un exceso. Me mato Cristo. ¡Ámame, ámame, ámame! ¡Ámame, ámame, ámame! Yo quiero recordarte lo que el Señor nos enseñó. ¡Ámame tú, mi vida, lo mismo que te amo yo! Independientemente de los placeres. Ya lo dijo el Señor, un polvo eres. Que de un polvo venimos y el polvo te convertirás. Por tanto, no es lo mismo un polvo menos que un polvo más. Catequista mía, niña, tu arme caso. Y vamos a quitarnos el polvoronazo. Gaditana fija, no juego contigo. Que me arañas con el pendiente que llevas debajo del ombligo. Hay quien dice que yo soy un fraile gati. Según las conclusiones de un pobre loco. Yo te juro ahora mismo que no soy gati. Y te aseguro que mi novio tampoco. A mí me llaman Fray Pichichi. Porque yo marco muchos gol. Por eso tengo un chandafila. Para los partidos de liga. Hoy vengo de mis tiendios. Yo comprendo al pobre Anelka. Yo comprendo que no tenga ilusiones por jugar. Con todo el dinero que gana. Con todo el dinero que gana. Quien cara o tiene gana. Levantarse pa' entrenar. Cuando se levanta de la cama. Se mira al espejo con su gorro de lana. Y piensa por un momento. Quien fuera fraile pa' vivir del cuento. Anelka yo me guía a cagar tus muertos. Los miércoles de ceniza tengo un exceso de funerales. Porque a todos los comparsistas le da por morirse el carnaval. Y se mueren de sofoco cuando te hacen el contrato. Mira que Berriche tiene chiquillo que te va a dar un infarto. Ni cali que yo me muero, que yo me muero siempre a tu lado. Y yo me muero de risa pensando en mi que mancha ha matado. Antes de los enfrentamientos me comiendo a María. Pa' que no me falte en el juego un poquito de alegría. Pa' que no vamos a engañar. Yo sé que duele un zorro. Lo mismo está el incienso que la mirra. Recuerda a Martito González lo ajustito que entrenaba. Se empetaba un huevo kinder y en la cama se quedaba. Eso sí que era jugar por la banda y por el centro. Y lo que tiene alergar mucho cuento. Papá, por cierto, voy a acordarme de su muerto. Se han bufado los huevos creados. Projura que yo no pierda el compás. Esta cuarteta me tiene loquito. Y la dejé reservada al final. ¡Vamos! 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 Gracias.